Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar un par, dos herramientas, fuentes de tráfico gratuitas para productos de información. Nos van a requerir un poco de esfuerzo, pero son bastante, bastante buenas. Vamos a ver estas fuentes de tráfico que son para productos de la información. No es para CPA, no es para productos físicos, es estrictamente para productos digitales de información. Te va a servir para muchos tipos de plataformas que ahora vamos a ver en un momentín. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita que tienes por aquí abajo de este video, a que le des clic a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video. Y sin más dilación, que quiero que el video no sea largo, vamos a ver si lo podemos hacer cortito. Vamos a ver cuáles son estas fuentes de tráfico gratuito para productos de información digital. Primero, ¿para qué tipo de productos te va a servir? Pues muy sencillo, mira. Este es ClickBank. En ClickBank tú vas a encontrar montones de productos digitales para vender. De todo tipo de productos digitales. Son muchísimos los productos que hay. Aparte de estos que son físicos, físicos, que ya ClickBank desde que abrió la mano y todo el mundo puede vender también productos físicos, bueno, pues está en otro nivel. Este es un producto digital. Te va a servir para este tipo de productos, básicamente. No descarto estos, pero básicamente este tipo de productos. Hay un montón, no solamente eso. O sea, hay muchísimos productos. Puedes entrar al Marketplace, te logueas y verás que hay miles de productos. Voy a mostrártelos yo con mi cuenta. Esta es mi cuenta, la que uso para todos los tutoriales. Fíjate que le voy a dar click aquí en donde dice Marketplace. Y en el Marketplace tú vas a tener todas estas categorías para tú poder promover productos. Mayormente son digitales, aunque ya tenemos la versión de e-commerce y puedes tener también otro tipo de cosas. Pero hay muchísimos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí productos, qué sé yo. Vamos a poner, vamos a poner Dog Training. Y vamos a tener todos estos productos de Dog Training. El nicho está muy bien y tú puedes elegirlos. Y hay un montón de cosas. No solamente de esa categoría, sino de un montonazo de categorías. Te va a servir para Hotmart. Hotmart también tiene infinidad de productos digitales. Así que también puedes buscar aquí en su Marketplace y buscar algún buen producto para promover. Te va a servir para Digistore24, que también lo mismo. Tienes un montón de productos que tú puedes promover con estas dos fuentes de tráfico. ¿Qué fuentes de tráfico? Bueno, pues me estoy refiriendo a PDF Drive, PDF Drive, que casualmente ya tiene presencia en español. En PDF Drive tú puedes subir todos los e-books que quieras y ponerles tus enlaces de afiliados sin ningún problema. ¿Cómo lo vas a hacer? Con PLRs, productos de marca privada. Los PLRs en inglés te salen a puñados, pero a montones y tú puedes usar cualquiera para el nicho que a ti te guste. Mira, hay un montón, un montón, un montón. ¿Sirve PDF Drive para atraer tráfico? Sí, señor. Sí sirve. Estas son las estadísticas de PDF Drive. Mira, ¿ves? Easy PDF. Estos son los top referents. ¿Y a dónde van? Van aquí, 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 aquí y aquí. Van a todos estos sitios. Mira, sus números son muy buenos. ¿Ves? Hay un montón. Tiene mucha presencia en redes sociales, lo cual es muy bueno para nosotros. Me voy hasta arriba al overview, aquí. Y aunque ha bajado tráfico, aún tenemos 16 millones de visitas cada mes. 16 millones es un montón. Antes había estas por lo de la pandemia. Durante la pandemia todo lo que es digital subió una barbaridad. Pero bueno, aún 16 millones es un número súper, súper respetable. Y tú puedes promover aquí tus productos a través de PLRs. La otra fuente de tráfico es Lulu. Lulu también es para productos impresos. ¿Ves? Aquí tienes un montón de libros que tú puedes poner. También puedes subir los tuyos. No importa si son de marketing. También acepta productos de marketing. ¿Ves? Aquí vienen las guías, si te impreís para publicar, el cálculo de precios, nada. Tú, cuando subas a Lulu, a este sitio, vas a ponerlos gratuitos. Tú tienes la opción de elegir el precio. Bueno, pues tú lo pones cero. Cero dólares de compra y así la gente se los va a descargar. Porque no queremos cobrar. Queremos que se los descarguen. Esa es nuestra única finalidad. Que se descarguen nuestros productos de PLR. Vamos a ver las estadísticas un momento de Lulu. Mira dónde está, básicamente en Estados Unidos, lo cual está genial. Y recibe un millón y medio de visitas al mes. Como ves, es bastante estable. No es tan grande como PDF Drive, pero da igual. Porque a nosotros nos sirve exactamente lo mismo un millón de visitas cada mes. Vamos, que tráfico tienen de sobra. ¿Cómo vas a hacer tus PDFs? Pues te vas a venir, por ejemplo, aquí a PLR. Si quieres en español, pones PLR en español. Puedes encontrar productos en español. Ves, por ejemplo, esta dice PLR en español. Y si te PLR es en español. Productos PLR en español. Hay un montón. No todos son muy buenos. Así que tú tienes que estar mirando cuáles son buenos. Vamos a ver, por ejemplo, este de 400 artículos. Pero estos son artículos. Y tú tienes que, además, crear la portada y una serie de cosas. Pero no importa. Sigue siendo bueno. Tú creas las portadas y es suficiente. Está la carta de ventas. En fin. Ves aquí vienen PLR en español. PLR. Tú los puedes conseguir. No hay ningún problema. Algunos son gratuitos. Y otros no. Este, por ejemplo, te cuesta 27 dólares. Porque son 400 artículos. Pero si nos vamos para acá. Por ejemplo, PLR en español. Por ejemplo, barato, barato. Productos PLR en español. Que son. Es muy difícil encontrar buenos productos de PLR en español. Pero bueno. Puedes buscarlos. Y rehacerlos. Para poner las ofertas que tú estés promocionando. Mira, ves. Mira cómo ha aparecido aquí. Publicarlos en ebooks como Kindle o Lulu.com. Que es la que acabamos de ver. Aquí está Lulu. Pues ahí también los puedes promover. Ellos mismos te lo aconsejan. Así que, bueno. Está muy bien. Aquí nos ponen tiendas para comprar. Porque es difícil. Es difícil. Sin embargo, hay una manera de hacerlos. Que ya te la diré más delante. ¿Y qué vas a hacer? Pues tú vas a buscar tu producto. En Hotmart, por ejemplo. Vas a buscar cualquiera de perritos. Vas a hacer tu PLR de perritos. Le vas a poner una portada, por ejemplo, usando Canva. Y lo vas a subir. ¿Cómo vas a poner tus enlaces? Pues cuando descargas un producto de este tipo, te dan el código en abierto. Y tú ya puedes modificarlo a tu gusto. En mi caso, en mi caso, como yo suelo crear mis propios PLRs, yo no necesito descargar nada. Yo los creo. Y si tengo que hacer uno en inglés, lo compro. Yo tengo mis propios proveedores de PLRs y compro mis PLRs. Los rediseño, le pongo el producto y lo subo. ¿Cómo? Pues mira, te voy a enseñar este. Este, por ejemplo, que hice yo. Que se llama Smartbox, reporte Facebook, ven para ti, reporte privado. Es un reporte privado. Tiene unas cuantas páginas. Y mira, gracias por descargar Smartbox, reporte, bla, 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 consigue, bla, 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 bla. Paso uno, lo que necesitas, bla, 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 bla. En mi caso, estos no son gratuitos. Son de afiliado. Esto es de afiliado. Esto es de afiliado. Esto es de afiliado. Este es gratuito porque Canva no tenía en su momento un enlace para promocionar. Fíjate que te pongo aquí estos enlaces en de afiliado. Si compras con ellos, bla, 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 bla. Yo les aviso. Pero realmente yo no estoy vendiendo eso. Tengo ya el reporte, el paso dos, el nicho, bla, bla, bla. Ya no los vuelvo a molestar. Les pongo videos que yo estoy utilizando. ¿Ves? Les vuelvo a poner aquí las páginas que tienen que utilizar, cómo van a crear las imágenes. En fin, les doy una panorámica de lo que tienen que hacer. Tiene que ser algo útil. No busques PLR, es basura. Tiene que ser algo útil que la gente se quiera descargar. Porque si no, no tiene sentido. Les enseño cómo configurar un post, bla, 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 bla. Fíjate cuántas páginas llevo ya. Y aquí empiezo con mi promoción. Una imagen en la cual yo les pongo el enlace a mi producto. En este caso era SmartBots. Que son para hacer chatbots y vender productos de afiliado y de CPA. En mi caso, les pones la imagen. Le pones un enlace. Si lo ves aquí abajo, en esta parte de aquí. ¿Ves? Te dirá Jibisu. Porque en mi caso yo subí este producto a Jibisu. No lo subí a Clickbank ni a Hotmart. Me gustaban más esas otras plataformas. Ahí está. Sigo monetizando el chatbot, bla, 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 bla. Otro banner tremendo diciéndoles vete para acá. Conclusión. Otro banner tremendo para que me compren 16 páginas de un reporte gratuito. Que tiene cosas interesantes. Que es 100% accionable. Que la gente puede poner en práctica. Y si les gusta, pues se irán a comprarme mi producto. Porque yo les estoy diciendo en el banner que pueden ampliar lo que están leyendo aquí en este PLR. Lo que me están leyendo lo pueden aplicar con este curso. Te fijas en la parte de abajo. Fíjate lo que les pongo. Todo esto y más lo explico en detalle en mi curso Fulanito Detal. Ahí está. Y tú puedes ponerle todo esto y más. Lo podrás ver en este curso. ¡Plas! Y le pones el enlace de afiliado a lo que tú tienes aquí. Como ves, no es complicado. Hay plataformas en las cuales tú puedes subir el e-book. Como esta, PDF Drive. Y en PDF Drive, además, también hay una parte en español. Si le doy clic a en español. Te van a aparecer en español. ¿Ves? El poder de confiar en ti mismo. El poder de los hábitos. Los siete hábitos de la gente altamente activa. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Increbran tabla, bla, bla, bla. Estoy segura. Segura, no lo siguiente. Que más de uno de estos es PLR para vender productos de plataformas de afiliación. Seguro. El arte de hacer dinero. Cómo hacer marketing sin dinero. Finanzas personales para dummies. El juego del dinero. Internet del dinero. Trabajos psicológicos, bla, 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 bla. Y como en español es nuevo, es nuestra oportunidad de aprovechar que no hay muchos haciendo lo que nosotros vamos a hacer. Es el momento de empezar a explotar esto con buenos PLR. Les pones tú una portada súper atractiva y los pones con los banners, así como te lo he enseñado, para el producto que tienen que comprar. Es decir, tu producto de Clickbank o de Hotmart o de Digistore 24. El que tú quieras. En Hotmart y en Clickbank puedes encontrar productos en español. En Digistore no. Pero, tanto PDF Drive como Lulú aceptan productos en inglés. Aquí en español en Lulú no he visto, pero oye, igual se puede. Tú lo subes y miras lo que pasa. Como ves, es relativamente sencillo y estas dos fuentes de tráfico son bastante buenas. Sobre todo PDF Drive. Recuerda que tiene 16 millones de visitas cada mes. Y es el momento de hacerlo en español. Mira las descargas que tiene. 191.000 descargas. 12.000 descargas. 38.000 descargas. Vamos a poner entrenamiento canino. A ver si hubiera, ¿vale? Esto no sé qué tiene que ver con el entrenamiento canino, pero me aparece aquí. Guía para el entrenamiento canino. No hay. Si tú te subes 5 o 6 productos PLR para entrenamiento canino, vas a tener éxito. Mucho éxito. Porque no hay muchos productos de entrenamiento canino. Te estoy dando un super tip. Tú decides si lo aprovechas o no. Bueno, marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te hayan gustado estas dos fuentes de tráfico gratuitos para productos de información. Que tú puedes aprovechar en cualquier nicho, en cualquier plataforma y con productos PLR. Te había dicho al principio que te iba a decir cómo puedes hacer tus propios PLRs. Muy sencillo. Tú te vas, por ejemplo, a los blogs. No digo todos. Pero sí te voy a decir el mío. Aquí a betyromerito.com y te vas al blog. Fíjate todos estos numeritos porque yo he escrito muchísimo en mi blog. Por ejemplo, vamos a ver aquí. La habilidad que te va a ganar el doble. Cómo atraer clientes nuevos. Disperso tantas extensiones. Siete secretos para vender productos. Cómo atraer tus clientes garantizados. Bla, bla, bla. Si tú quieres y no tienes PLRs, le das clic aquí. No importa que sean del 2015 porque la verdad son perfectamente atemporales. Y además hace un post te hablé de bla, bla, bla. Te pones ocho o diez artículos, te los descargas y haces el PLR. Yo te doy permiso de usar mis posts siempre y cuando cites la fuente. Si al final le pones artículo sacado del blog de betyromerito.com, genial. Puedes usar mis artículos del blog para sacar tus propios PLRs. Copias, pegas, copias, pegas, copias, pegas. Pones los banners donde quieras ponerlos. Eso sí, esto solo te va a servir para negocios online porque es mi nicho principal y no tengo escrito nada más para otro tipo de nichos. Pero para lo que es el nicho de ganar dinero online, pues te van a servir. Yo te doy permiso. Ya tienes un sitio donde encontrar contenido que si se ajusta a tus necesidades, puedes ir a buscarlo. Bueno, pues ahora sí, me voy a despedir de ti, marketer. Espero que te haya gustado el video. Que veas la facilidad con la que puedes tú generar ingresos con este tipo de tácticas. Un poquitito de trabajo no te va a costar dinero, simplemente trabajo porque las herramientas que hemos visto son 100% gratuitas. No te van a cobrar nada. Hacer la portada en Canva es gratis. Buscar contenido en internet es gratis. Si no tienes y es tu nicho de negocios online, vete a mi blog y coge lo que quieras, siempre y cuando cites la fuente con mi página web o con mis redes sociales. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No te olvides suscribirte, no te olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas mis videos, tutoriales y no te olvides ponerlo en marcha. Compártelo, ponlo en marcha y recuerda nuestro lema. Este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!